Un adulto mayor se autoeliminó en jurisdicción del municipio de El Copey. Funcionarios de la Sesional de Investigación Criminal Sijín de la Policía trasladaron el cuerpo a la morgue de medicina legal de Valledupar. Lorenzo Cervantes Valencia, de 88 años, se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento la tarde de este miércoles al interior de su vivienda ubicada en la zona rural del municipio de El Copey. El agricultor fue encontrado por sus familiares al finalizar la tarde de este día. Su cuerpo pendía de una soga que sujetó al tejado. A pesar que rápidamente lo descubrieron, no tenía signos vitales. Sus seres queridos quedaron compungidos al ver la macabra escena y decidieron alertar a los miembros de la Fuerza Pública quienes hicieron presencia en el sitio y lo acordonaron. Posteriormente, funcionarios de la Sijín de la Policía realizaron la inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue de Valledupar, donde efectuaron las labores forenses.